Bueno, pues ya hablábamos con la secretaria general del PAN y diputada Noemí Luna, quien aclara que los yunes, padre e hijo, no están expulsados, están en proceso de expulsión. Esto se lo preguntaba porque ayer, como ya veíamos al inicio, el senador publicó una foto con la jefa, con la presidenta electa y con el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López. Dice la diputada Noemí Luna que están en proceso de expulsión, pero que dan por hecho que Yunes Márquez va a dar su voto ahora a favor de la reforma a la Guardia Nacional que se discute hoy en Diputados y mañana en la Cámara de Senadores. Recordemos que además de Yunes Márquez, dos senadores perredistas también fueron absorbidos por Morena y uno se ausentó, un senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, quien no acepta entrevistas, quien no acepta preguntas de los compañeros reporteros. Entonces, ayer dio una conferencia de prensa donde él dijo, una pequeñita conferencia de prensa, donde dijo que estuvo incomunicado y bajo la condición de que si se retiraba del centro de detención donde estaba su padre, este sería procesado. El día 10 de septiembre recibí una llamada telefónica de mi madre en la madrugada, donde me decía que mi padre había sido llevado a una comparecencia judicial en la ciudad de Campeche. Inmediatamente tomé mi primer vuelo, que fue alrededor de las seis de la mañana, a la ciudad de Mérida y posteriormente me trasladé a la ciudad de Campeche. Durante casi 12 horas estuve incomunicado y bajo la condición de que si me retiraba del lugar, procesaría a mi padre. Durante todo este tiempo no me fue posible hablar con ningún senador o senadora de mi grupo parlamentario, ni de otro grupo parlamentario. Después de pasar ese tiempo, nos dejaron salir alrededor de las 10 de la noche, una vez que el Senado de la República estaba a punto de concluir la votación en lo particular. Bueno, esto dijo Daniel Barreda ayer. Recordemos que durante el día, durante la sesión, el 10 de septiembre, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano acusaba que no podían tener comunicación con su senador, que se estaba secuestrado, que se estaba retenido de manera ilegal en Campeche junto con su padre. Ese día de la sesión, de hecho durante la sesión, tanto el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, como el coordinador de Morena, Dan Augusto López, aseguraron que habían hablado con el emesista. De hecho, ahí en tribuna le pasó el teléfono a Dan Augusto, a Gerardo Fernández Noroña, pues aparentando que habían hablado con Daniel Barreda. Esto dijeron ese 10 de septiembre. Quiero decirle con todo respeto al senador Castañeda, que miente cuando dice que el padre de Daniel Barreda, del senador Daniel Barreda, está detenido, que el mismo senador ha sido detenido. Eso es absolutamente falso. Yo sí sé dónde está el senador Barreda, porque acabo de hablar con él por teléfono y me dijo que él no estaba detenido. Quiero insistir que he hablado con el senador Daniel Barrera, quien me ha informado que ni él ni su padre están detenidos. Por lo tanto, las aseveraciones que se están haciendo en esta asamblea son, por decirlo suave, inexactas. Bueno, eso lo dijeron el 10 de septiembre. Luego se lo preguntamos aquí otra vez a Gerardo Fernández Noroña y volvió a asegurar que había hablado con el senador de Movimiento Ciudadano. ¿Tenemos esa parte cuando lo dijo aquí? Sí, a ver. Bueno, yo hablé con él, pero ese no es el tema. El tema es que estoy esperando una disculpa pública del coordinador de los senadores, Clemente Castañeda. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Que se puso totalmente fuera de sí. Ahí está su intervención en la primera parte de la sesión de la Cámara de Senadores, la que se hizo por la mañana, diciendo que estaba secuestrado, que estaba en la fiscalía. Yo le dije que hablé con él. Le ofrecí que fuéramos a mi oficina a hablar con el fiscal general de la República. El fiscal de Campeche nunca fue. Hablé con ambos fiscales. Ellos me dijeron que era falso que estuviera secuestrado o detenido. Él insistió todavía en la sesión nocturna con esa versión y planteando que debería suspenderse la sesión. Usted, estaba mintiendo. Bueno, esto nos dijo Gerardo Fernández Noroña, pero ayer ya no estaba tan seguro. Dijo que a él le dijeron que con quien estaba hablando era con Barreda, pero pues que él no conocía la voz. Yo hablé con el senador Barreda según se me dijo que era. La persona con la que hablé me dijo que era. Yo no he hablado nunca con él, no conozco su timbre de voz. Pero le dije, lo que sí le dije es, oye, hay aquí mucha inquietud por tu paradero, de parte de tu fracción parlamentaria. ¿Podemos hacer una videollamada más tarde? Y él me dijo que no, que no aceptaba. Bueno, pues sí o no. Juan Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano en la línea. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Azucena? Muy buen día, gusto en saludarte. A ver, ¿a quién le creemos, Juan? ¿Ustedes le creen? ¿Creen la versión de su senador, honestamente? Pues bueno, yo estuve allá, Azucena, obviamente pues como tú le estás dando la versión entre los hechos de ese 10 de septiembre, y pues frente a ese vacío de información y lo que desconocíamos, tú me entrevistaste al día siguiente, el 11 de septiembre, te conté lo que a mí me narró el senador Barreda ese día. Correcto. Pues yo fui también con muchas de estas preguntas y yo explícitamente le pregunté, oye, se está diciendo en el Senado de la República que hablaste con Adán Augusto López y con Gerardo Fernando Noroña, fue así, y él me dijo que no, que de ninguna manera. Oye, a mí me puede contar, pues a mí no me consta, pero eso me dijo él hoy. Y me parece que las versiones, Azucena, que después han dado, pues confirman ese hecho. A mí sí me parece delicado que el presidente del Senado diga, pues no conozco su timbre de voz. Pues si una responsabilidad tiene el presidente del Senado, pues hubiera sido suspender, decir, a ver, ¿cómo sé que eres Daniel Barreda? Déjame confirmar, ¿no? Me parece que habla un poco de la ligereza con la que se llevó la sesión, porque no costaba nada, Azucena, suspender la sesión 10 minutos, decir, vamos a ver en qué situación jurídica se encuentra el senador Barreda, y ahorita reanudamos. Pero decir, híjole, no conozco el tono de voz, entonces quizás sí, quizás no, pues me parece que habla de la ligereza. Ya no estaba tan seguro pasarle el celular, el teléfono que se lo pasó a Adán Augusto, al coordenador de su bancada, a ver, aquí lo tengo, habla con él, cerciórate, etcétera. Pero mi pregunta es, Juan, ¿ustedes creen en la versión del senador? Porque se habla que esto fue un, se dice, se sospecha que fue un montaje orquestado entre Adán Augusto López, tu senador, incluso Fernández Noroña, que él aceptó, entre comillas, mantenerse incomunicado para no emitir un voto a favor de la reforma. Pues mira, si hubiera realmente un pacto, si hubiera un arreglo, pues no sabría por qué él está diciendo una versión de los hechos que nada tiene que ver, digamos, con lo que han dicho tanto Gerardo Fernández Noroña como Adán Augusto, ¿no? Lo que sí es un hecho, digamos, es que en el Estado de Campeche llevamos Movimiento Ciudadano y otros han vivido una persecución política por parte de la gobernadora Laida Sanzores, que no es la primera vez que se hostiga a opositores, y que en ese sentido, pues en un clima de violencia, de persecución, el hecho de que en la votación más importante constitucional en la historia moderna de México se haya perseguido a uno de los senadores que había anunciado su voto en contra, pues me parece que está absolutamente alineado con todo lo que ha sucedido en ese Estado. ¿Le creen? Entonces, se mantiene en Movimiento Ciudadano y supongo que durante la votación a la reforma al poder a la Guardia Nacional no va a desaparecer. No, no, bueno, pues yo también estoy absolutamente convencido de eso. Hoy la votamos en la Cámara de Diputados de la Sanzores. Obviamente nosotros vamos a votarla, por supuesto, en contra y estamos convencidos que toda la fracción parlamentaria del Senado también la va a votar en contra. ¿Van a hacer alguna denuncia por retención ilegal, por amenazas, por extorsiones contra Morena o la gobernadora de Campeche o la Fiscalía de Campeche? Se había presentado ese día a Susana cuando no localizamos un amparo por desaparición forzada de personas. Entonces, una vez que tengamos y se genera la autoridad una respuesta, pues vamos a continuar la denuncia correspondiente. ¿Contra quién? Contra quien resulta responsable por la desaparición forzada. Bueno. Porque no lo localizábamos. Bueno, pues vamos viendo cómo se comporta el senador que no quiere tomar llamadas. Juan, extraño, no quiere responder preguntas, pero bueno, vamos a ver cómo se comporta mañana ahí en el Senado. Gracias, Juan Zabala. Claro que sí. Gracias a ti, Azucena. Un abrazo.